Si te sientes cerca un barullo y no sabes que es, es un ángel llegando aunque no lo ves Este miércoles del Arcángel Gabriel seguimos en la semana que estamos promocionando Desde los ángeles las actitudes del amor y el mensaje de Gabriel hoy en el amor es Habla de corazón a corazón con tus seres amados Para que tus relaciones vibren en plenitud Es necesario mantenerse siempre en un diálogo amoroso de corazón a corazón Dialoga siempre de corazón a corazón ¡Los amamos!